21 años arbitrando la liga el señor Roldán, acá se viene obviamente la ilusión, llegan los protagonistas, hay este señor, ¿cómo se llama ese señor? Dairo, ah, 342 goles, y del otro lado, ¿cómo es? Ah, Falcao, 346 goles entre los dos, hoy suman la bobadita de 688 goles enfrentados, llámese Dairo, Vertu, Falcao, obviamente, como estos colectivos, 11. Pasa el tiempo, señoras y señores, bueno, momento de jugar, el árbitro Roldán dice que hay, Que queda muy larga, Sander que viene a girar, terminó perdiendo, Sander se durmió, y el balón, atención, centro para Barrios, y puede ser Dairo, centro para Barrios, no pudo ser, se leó un arquero, chocó, hay que revisar esto, arrancó con todo choque muy duro. Arboleda reacciona, ahí Dani. Sí, 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 por fortuna, por fortuna reacciona, ya hay movimientos de Iván Arboleda, recuperación, una buena presión que hace López Caldas, el centro es bueno, creo que llega primero a la pelota justamente Michael Barrios, que ya tiene goles y de cabeza en este campeonato, a ver la ver, vamos con calma, Tito, cabecea el delantero de López Caldas, y después el choque es fuerte allí con Michael Barrios, obviamente los dos van leales, sin mala intención a la pelota, pero es el primer aviso, profe, para... Es intenso, trocó otra vez la pelota para Navarro, y arranca Navarro, pica Falcao por dentro, le marca el pase, Falcao, 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 primero, James, se la lleva. Y caba Falcao, no lo vieron, la pelota que queda para Vega, Vega para Charrupí, Charrupí, ahora Sander entre líneas, primero, llega por allí Cataño, se enfrentó la marca de Riquet, el balón que le cae a Sander, por fortuna, le puede pegar desde allí, saca el buen remate, bien, James Aguirre, adentro, un da rebote, ya tengo el profe, sí. Sí, Tito. Gol da, Novi Vanguero, tiró al centro, le cayó a Cataño, Cataño de surda, Cataño, Cataño enganchó, Cataño, ¡qué golazo, Cataño! ¡Gol! ¿Qué pasa? ¡Gol! ¡Gol! Los millonarios, la pelota, que la va sirviendo allí para Charrupí, le pasó a Novi Vanguero, él tocó allí, atacó allí, la línea, entre el lateral y el central, o entre los centrales, y después hizo magia, tuvo la calma, yo hubiera pateado tres veces antes, pero él tuvo la cantidad de tiempo medido para pasar, Riquet, pasó de largo, lo dejó midiendo el piso, y después la clava arriba, Daniel Cataño marca para Millonarios, amigos, al minuto 18, Millonarios tiene uno, el once caldas cero, Daniel Angulo. Decíamos que había arrancado mejor once caldas, pero... Va al centro, sobre, uy, lo quiso hacer olímpico, muy bien James Aguirre en el rebote, Charrupí, atento, estaba para marcar Robert Mejía. ...saltado esa sincronía ahí en los últimos metros, pero profe, en 20 minutos de este primer tiempo, creo que podemos certificar la recuperación futbolística de Millonarios, jugando con criterio y con argumento. Sí, sí. Y ahora está Charrupí para colaborar, para salir, y ahora intentará, ahora ganar, bien con Córdoba, encontraron el carril, el pase atrás, le dice Falcao. Pase atrás, por favor, cuando Falcao se tira para atrás, se la tiran adelante, y cuando se tira para adelante, se la tiran atrás, está diciendo Falcao, Dani. Estamos sintiendo a lo grande, que sigue apoyando a su equipo, qué buena pelota para Michael, y puede ser, puede ser, Michael se coló, remate, la mandó por arriba, el zurdazo arriba, acaba de fallar Barrios, el empate del once caldas, qué linda pelota, qué fue lo que pasó. Ojo, Dani, que sin reacción, Valguero está un poquito tocado, como dice Mauro, le costó reaccionar, qué buen pase el de arriba. Tardó en arrancar, tardó en arrancar, Vanguero, y obviamente Pillo, como lo es Michael Barrios, le come la espalda justamente a Vanguero, después la pelota nunca la pudo aterrizar. No sé, hay momentos... Gran momento del once, profe. Atención, Palacio, saca el rebate fuerte, gran momento del once, gran momento, es el momento del once. Sí, trabaja bien once caldas, y la media distancia la está utilizando, hay que afinar la puntería, no sé si hay... Se va a incorporar en ese movimiento evolutivo que tienen todos los jugadores, jugar a veces a uno y dos toques, en unas zonas donde es mejor hacerlo para evitar chocar, porque a él le forzan mucho movimiento cuando disputa la pelota en el mano a mano. El tercero ponemos en nuestra planilla, autoriza a Bacataño el centro, pelota arriba, la gacela por arriba, girando, cerca el segundo de Millos. El once, y se movió bien. A ver, Valencia, fíjense cómo se va metiendo ahí entre... Charrupí atrás, ahora es Vanguero. Vanguero con el diez de Millonarios, Cataño para Vanguero, qué linda acción, abajo Vanguero, Vanguero que llega, se rehizo, cuesta y le mandó el tiro de esquina, otra vez apareció el equipo embajador. Sí, pero nada que le llegue a esa pelota que está... Aquí obviamente la orientación de la jugada estuvo bien con el contraataque sobre el sector derecho para John Emerson Córdoba, porque ya Falcao por dentro tenía mucha congestión, pero después no llega a ese pase preciso para el delantero y aquí... ...que vuelve a encontrar, pero la gacela como no siguió con la marca, allí creó la oportunidad para Iván Rojo, sacó el remate, lo que no es seguir una marca. Esa zona, esa media luna de Millonarios no está bien protegida, qué bien juega Ríos, qué bien está jugando cuesta. Sí, aunque yo veo que hay alguien que le está disputando esa posición, en mi opinión, porque ese muchacho Ríos está jugando muy bien. Prove, prove, igual que Jadro. Acá fue. Ah, fue solo. Sí, sí, fue completamente solo. En un momento en donde Uncecalda me parece que trabaja muy bien. Ahí lo sintió. Ahí le jaló. Ah, que no lo sabe. No va más. Ah, que no va más. En un momento en donde Uncecalda... Pero va al centro de Ríos, pelota el primer sector, que quiere, por allí le cayó a Barrios, otro de los destacados va a Barrios, que difícil de marcar, a Barrios, centro, Ríos... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Intenta Charrupí, no puede, le gana el duelo individual. El pase atrás es muy bueno, y ahora sí, en zona de gigantes, le gana el otro duelo Riquet, a Mosquera y a Steven Vega. Y el Uncecalda es que no había encontrado con buen juego las posibilidades en la acción de pelota quieta, en donde todo se iguala, posible tanto del empate, con el que nos vamos a ir al entretiempo para vivir un extraordinario segundo tiempo, pero... Energía parado, señoras y señores, termina... Termina el primer tiempo, por ahora Uncecaldas, uno, Millonarios, uno, en palo grande. Y tres en la cancha, se fue del partido, con el número nueve, Radamel Falcao García. Y se nos viene la segunda parte, en la pantalla de Win, más fútbol, Uncecaldas, uno, Millonarios, uno... Va John Emerson, va John Emerson, va John Emerson, puede sacar el remate, va a intentar sacar el remate fuerte, el remate se desvía, no llegó la gacela por el otro lado, hay tiro de esquina, respondió Millonarios rápidamente. Están diciendo maestro, porque qué más... Seguramente, porque miró hacia el banco y... Porque no le tiró Valencia. Vaya Patiño ahí, en el duelo contra John Emerson, y falla mal, y después sí, no intuye... ¿Qué pasó? Ya, autorizan, el tiro de Ríos, pelota al corazón, viene Cardona, metió el caballazo abajo, Cardona... Bien, por Arboleda, que se la lleva... Hombre golpeado en Uncecaldas. Riquet, ¿no? No. Sí. Ahí, ahí. Tito. Señor. Vale, comento algo, la entrada de García, algo de lo que preguntaba ahora Daniel, me parece que García... ...de sus labores de... ...venas para patear. Se va a pegar, ojo, va al centro, García tiró el centro, la peina de aire, apenas le salió muy bien, pero... ...no tuvo final feliz, la pelota por arriba. Y es que se pasó un segundito más que ibas a ver en la velocidad que había la pelota, pero si esperaba un poquito más, podía realmente empalmar la pelota. Ahí quizá lo mejor, como tiene la pelota tan cerca, era hacerle la cortina al balón y tratar de desconcentrar al boleto. Pero bien trabajado, ¿no? Esto es trabajo de la semana, desocupan ese espacio. Para Jader, Jader, limpió el camino, Jader, el surtazo de Jader, no prefiere combinarla con Vanguero, el centro de Vanguero, el remate a puerta. ¿Por qué no lo pegó? Se la lleva bien James Aguirre. Entregó una piedra completamente a su compañero y empieza a perder posesión, empieza a perder confianza. Y es un bache técnico, de cuestiones técnicas que Millonario se hacía muy bien. Bien, aparece Dairo entre líneas, qué peligro, Dairo sacó el remate, la mandó por arriba. La tienen que mermar un poquito a la velocidad, al ímpetu. Hay muchas ganas, pero hay mucho apuro. Contreras toca atrás sobre la banda para Cuesta. La tiró en largo, viene por allí Jorge Arias. Perdió, gran recuperación y puede ser el de Dairo o el de Maicon. La tensión viene, Dairo, casi autogol, pero el arquero se le encontró, casi autogol de Sergio Bosquera, que debe estar mirando el cielo y agradeciendo. Sí, pero muy bien, Arboleda, porque es una pelota que se podía meter al primer palo. Digo, el comportamiento defensivo puede ser bueno, pero este tipo de errores, si ya pasan por un accionar individual. Y se la dejan a Emanuel, el pase era perfecto para Dairo, pero bien, también aparece allí Sergio Bosquera para evitar lo que iba a ser una definición tranquila y sencilla para el delantero de Lonce Caldas. Sí, rápida la reacción que se la encuentra, obviamente, además allí. ¿Tú falta? ¿Ahí? No. No, yo creo que va la pelota. Yo creo que va la pelota. Ahí lo que no puede hacer Arias es eso, controlarlo. Es el último hombre, por lo menos en ese sector, y no se puede controlar o tratar de gambetear al rival. No tiene la suficiente... Para mí estaba adelantado, igual lo relatamos. Va Michael Barrio, va Michael Barrio, va Barrio. Para mí estaba adelantado, va Michael Barrio, va a sacar el remate. Ahora sí va a sacar el remate Michael Barrio. ¡Oh, es el arquero que lo ataca! Arboleda, Arboleda, había fuera de él. Pero bien para Arboleda, ¿no? Toma confianza con esto. Está llamando porque quedó golpeado. Cuestión física, Cataño, ¿no? No es ejecutar rápido. Vino la marca Sergio, se llevaron la pelota. Atención con Contreras, Contreras y el gol, Contreras y el gol, salió el arquero penal. Para mí es penal. ¡Penal, penal, 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 penal! Ah, había fuera de él. Sí, la posición de Contreras era para revisar. A ver. Sí. Sí, 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 es evidente. Sí, lo primero es lo primero. Lo primero es el fuera de lugar. Pero, 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 pero siguen siendo señales despacio, si todavía falta tiempo. Despacio porque ya las defensas se resienten en un partido de dos equipos muy... ...jugadores y rompieron toda una línea y la tiene Maca en su oficina. Va Maca, pateará Maca, pateará Maca. Sí, nadie se le mostró, sacó el remate. ¡Tiro de esquina! Nadie se desmarcó de buena manera. Nadie le dio línea de pase. Claro. Sí, y Macalister esperó eso. Pero además no había filtro. Esperó que alguien profe dibujara en la diagonal, ¿no? Sigue Vanguero, se le entrega a Palacio. Macalister se muestra como ayuda. Vino el centro, que buena pelota para Mantilla. Mantilla le quedó de zurda. Mantilla, zurda. ¡Zo bajo! El santandereo, el santandereo. Pero está el tiro de esquina. Sí, muy bien en el primer palo James Aguirre ante la aparición por sorpresa. Para lo que decía Tito, que se había desconectado a Millonario, bueno, para reconectarlo. Porque atrae marcas, porque no tiene esa capacidad por velocidad, pero sí por velocidad intelectual. En Macalister Silva, que tiene la capacidad de encontrar a jugadores y compañeros mejor posicionados. Bueno, y aquí ante su... Excelente jugado de Dairo para pivotar. Ya la tienen por el otro costado. Cifuentes, Cifuentes, que puede sacar el rebote. Cerca, 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 cerca. Estuvo en una contra maravillosa, fantástica, entre el arquero. Cómo pivotó Dairo, cómo la llevaron. Pero Cifuentes... Sí, un ataque rápido que lo comienza el arquero James Aguirre. Ya nos había mostrado hace como unos 20 minutos esa capacidad que tiene para ser el iniciador y el que orienta el juego en el conjunto de 11 Caldas, pero después sin un buen finiquito para el conjunto local, que estaba perdiendo esa capacidad que hasta acá había mostrado Tito. Valeo Castro, Valeo Castro, gana el fondo. Está buscando Maca. Vamos a ver si llega Maca. Valeo Castro llega hasta el fondo. Tiro en un lugar imposible. Lo tiró al centro. Por eso se enoja Macalister. Ah, que el cháver es el aguatero. Macalister pegó el grito. Se la tiró a Castro. Está habilitado. Va Castro. Quedó mano a mano. Va Castro. Va Castro. Atención. Va Castro. Va a sacar el remate. ¡El arquero! James. James. Aplauso para James. Españando la trayectoria de la pelota. Una acción de contra que sale bien. Millonarios. Trataba de dar el paso ahí. Creo que era Robert Mejía, pero quedaba habilitado Leonardo Castro, que después busca el segundo palo, pero mejor en ese duelo individual. El arquero de 11 Caldas evitando lo que era el segundo. Un gran atajador. El remate de Leo Castro. Lo marcaba Valencia. Hasta la invalencia que le tocó entrar por el problema. Balón que queda allí ubicado. Contreras y el gol del triunfo. Tiró Aguirre. Otra vez sigue. Cuesta que tiene que parar. Es el árbitro. No van a parar los jugadores de Alonso Caldas. Eso no se hace en el fútbol colombiano. Debería hacerse, pero nunca se hace. Lo digo yo. Tito. Terminó. Empate después de 10 años. Se da un empate otra vez. En este escenario por liga. 11 Caldas 1. Millonarios 1. Steve. ¡Gracias!